¡Hola! ¿Quieres visitar un país en la América del Sur? Bolivia es el país para ti. Bolivia tiene muchas experiencias en las ciudades. La Paz es la capital más alto en el mundo. Turistas podía comprar, explorar las calles estrechas y viajar en teleférico. En La Paz, puedes comer un sándwich de chola, enducucho y silpancho. La Caníbal de Orudo es un festival más popular de Bolivia. Hay un desfile muy popular durante la caníbal. Después tú exploras La Paz, debes visitar Salar de Uyuni. Salar de Uyuni es un sal plana en Bolivia. Es increíble. Entonces, ve la selva y los animales. Jaguares, nutrientes gigantes y delfines del río vivir allí. ¡Te veo en Bolivia! ¡Adiós!